Bilbao, como nadie ignora, es uno de los grandes centros industriales y productores de España. En él se hallan las fábricas de Sestao de la Sociedad Española de Construcción Naval, que además de barcos y armamentos, construyen en sus talleres las grandes locomotoras eléctricas que prestan sus servicios en la Renfe, especialmente en los tramos montañosos de la red. Son estas locomotoras un ejemplo de la colaboración entre España y Estados Unidos, ya que los proyectos mecánicos de estas máquinas, el equipo eléctrico y gran parte de la materia prima, han sido suministrados por empresas de Filadelfia y Pittsburgh. Con esos elementos se montan en Sestao compresores, paquetes eléctricos y todo el mecanismo en suma. Aquí vemos varias locomotoras en Ponferrada, de las que prestan servicio en el puerto de Brañuelas. Los motores de tracción son de 500 caballos cada uno, y cada máquina va provista de tres carros giratorios de acero moldeado, un bastidor de acero laminado de casi 19 metros de longitud y la caja es de forma aerodinámica. Pesan 120 toneladas, tienen una potencia de 3.000 caballos, emplean una corriente continua a 3.000 voltios y desarrollan una velocidad máxima de seguridad de 130 kilómetros por hora. Esta es una nueva demostración de la capacidad industrial de nuestro país y del grado de mejoramiento de nuestros transportes. Gracias por su participación.